Ok gente, bienvenidos. Vamos a reaccionar a Mejor Que Yo de Anuel con DJ Luyan y Mambo Kings. Tema que empieza ya con polémica porque esta semana en un concierto de Anuel, mientras cantaba la canción de Más Rica Que Ayer, tema que desde que salió como que se especulaba que la letra iba para Karol G, pues él mismo en una parte dijo, ¿será que Fate la dejó? Empezó ya un poco el salseo y es que desde Más Rica Que Ayer, que lo tengo aquí apuntado, se menciona algo hacia Karol G en Más Rica Que Ayer, Triste Verano, Mi Ex y con este tema Mejor Que Yo, que directamente la ha mencionado en Instagram, Anuel a Karol G, diciendo que esto es para ella. Son cuatro temas que en muy poco tiempo salen y van dedicadas hacia esa persona o hay alguna referencia hacia Karol G y no me gusta generalizar, pero por algo menos, por tres temas que hizo Shakira, los mismos fans ahora están escuchando este tema como ahí comentando en el post de Anuel, pues lloraron un poco porque Shakira hiciera tres canciones de despecho y una con Karol G. Pero bueno, vamos a lo musical, vamos a Mejor Que Yo, vamos a ver qué nos cuenta. He visto algún que otro spoiler de que le tira incluso a Fate. No esperamos más, vamos a escuchar. Ojo, colores verdes, ojo, colores verdes. Ojo, eh. Ojo, eh. Me mola. Me mola, me mola esta intro. Me mola el grave que tiene la canción, los bajos. Me está molando también el flow de Anuel. Vamos a repetir. Más que a Karol G, lo veo como un poco más directo hacia Fate, eh. O sea, no directamente hacia él, pero sí como explicándole a Karol G que yo soy mejor que él. Vaya, o sea que indirectamente le cae a él. Me gusta el estribillo, eh. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Viste algo en el vídeo? Lo del 101, no sé si tendrá que ver con Clash 101 de Fate. Es un vídeo que tiene varias referencias hacia la estética de Fate, ¿no? Se puede ver como que la paleta de colores, el verde, predomina bastante, además del rojo o el rosa. Me está molando el flow de la canción. La letra como tal, bueno, o sea, sin más, pero me está molando la canción. Es que yo creo que incluso se puede considerar tiraera, eh. De cierta forma, se puede considerar. Lo meto y te jalo el pelo. Baby, te extraño y no te miento. No te aguardo el resentimiento. Ua, ua. Baby. Este hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio. Te echas de menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Él ni te lo mete como yo te lo meto. A ver. A ver. Pedirle a ella que vuelva con este tipo de letra. No sé yo si es la mejor forma. Yo creo que esto al final es más marketing que otra cosa. Es querer que hablen del tema y ya. Y aprovechar esta situación que está viviendo, pues, pues para hacer números, vaya. Lo que perdiste de mí, lo estás buscando en él. Ojo esa, eh. Ojo esa, eh. ¿Cómo ha dicho? Resumen. Ese cabrón no te lo mete como yo. Ese es el resumen de la canción. Oye, oye. Es excesivo la cantidad de veces que está mencionando eso, eh. Vamos a chingar en mi ropa, que otro olor. Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor. Pero es mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón, uva. Comiéndote la media luna. El flow me gusta, la instrumental me gusta, es agresiva. Está guay. Lo que me falla es la letra, claramente, ya. La finalidad del tema, pues, a mí sin más, lo que tengan en su vida privada. Pero es que la letra del tema aún así, no sé. Es que no me convence. Es que llevamos tres minutos de canción y durante los tres minutos es eso. En plan, él no te lo mete como yo. Él no te lo hace como yo. Estás buscando lo que perdiste de mí en otra persona. Y ya. Y eso en bucle, en bucle, en bucle. Cosa que, bueno, estropea el tema. Para una persona que ignore un poco más la lírica de los temas, pues, guay. O sea, el flow está bastante guay. Es animado el tema. Pero, repito, la letra... Es que es lo que digo. El estribillo está guapo. Porque la letra, en general, pues, jode un poco el tema. O yo lo pienso así. A ver, opiniones hay muchísimas. El flow está guay. Y la narrativa, la historia, la finalidad del tema, como tal, pues, a ver, también vende, ¿sabes? Al final, ha estado con una chica. Esa chica ahora está con otro chico. Todos son cantantes. Pues, él aprovecha esa situación, como ocurrió, por ejemplo, con Shakira. Te hace un tema y se hace viral. Ahora, los comentarios que yo estoy viendo no son muy positivos hacia Anuel. Y lo entiendo, en cierta forma, porque como que la ejecución ha sido rara. O sea, mencionarla directamente en un post, en un concierto, mencionar también directamente a Faith. Pues, no sé. A ver, yo creo que Anuel lo está utilizando para eso. Para que se hable de él, para hacer números, para hacerse viral y ya. O sea, tampoco creo que vaya tan en serio con lo de Karol G. O sea, espero que no vaya, porque es todo como muy inmaduro. Me gusta el instrumental, ¿eh? Como la flautilla que hay de fondo, la agresividad de la percusión. Me gusta el instrumental, ¿eh? Ojo. G Balvin, ¿tú? G Balvin, o sea, ¿hacía que no sabía de él? Me gusta esto también, ¿eh? Como que al final del tema se haga un sneak peek del siguiente o de la siguiente colaboración que se viene. Me está gustando esto también. Vale. Como tal el tema, ya lo he dicho durante el vídeo. Está guay el flow, está guay el instrumental. La letra me falla. Me gusta como que en la estética del vídeo haya cierta relación a la estética de Faith, ¿no? Como de forma indirecta referirse a él. Yo creo que la caga refiriéndose directamente en el post que hice en Instagram. O sea, mencionando a Karol G. Si no lo llega a hacer, pues como que este tema, al no mencionar a nadie, al jugar con el color verde de Faith, el hablar de una relación pasada, de cómo él era mejor que la pareja con la que está ahora. Como que jugar un poco más con la indirecta que con lo directo. A mí personalmente me funciona mejor. Literalmente en un mes le ha dedicado cuatro temas o hay cuatro temas en las que al menos hay una mención hacia Karol G. Ya sea indirecta o directa. Igual esto hace que se desgaste mucho, que al final la gente diga, joe, otro tema hacia ella, supéralo ya. O igual no, quién sabe. Igual simplemente está aprovechando esa situación para hacer la máxima caja posible y fuera. Así que nada, gente. Dejad en los comentarios vuestra opinión sobre el tema, sobre el vídeo, lo que sea. Y ya sabéis, un like, os suscribís y nos vemos en la siguiente. Chao.